Baila mami, pero dime tu nombre si te gusto primero Sentir que eres mía, eso es lo que quiero Si tú fueras prepago vale mucho dinero Así que, baila mami, pero dime tu nombre si te gusto primero Sentir que eres mía, eso es lo que quiero Si tú fueras prepago vale mucho dinero Así que, compro una botella pa' pagarla solito A ver si salimos de la disco loquito Me gusta tu pelo, tu cara, tus ojitos Tu nombre completo me suena bonito